¡Oh, feliz culpa nuestra, que tanto Redentor, que tanto Redentor, que tanto Redentor, que tanto Redentor, lograr un mar. Un salmín es la muestra que le obligó a nacer, vivir y padecer, el ser amante, el ser amante. ¡Oh, feliz culpa nuestra, que tanto Redentor, que tanto Redentor, lograr un mar. ¡Oh, feliz culpa nuestra, que tanto Redentor, que tanto Redentor, lograr un mar. Amén.